¡Oh! ¡No! ¡Oh! Presentamos Geta Grip, la extraordinaria y novedosa empuñadura que le ayuda a sostenerse en el servicio, la bañera, la ducha y el lugar de la casa que usted prefiera. Sin perforaciones, sin taladros, sin hacer remodelaciones, Geta Grip se ajusta en segundos a cualquier superficie no porosa. Y es muy fuerte. ¿Qué tan fuerte? Quédese con nosotros, sus ojos no lo podrán creer. Cuando coloco el Geta Grip en la bañera me siento muy segura. Sé que no me voy a caer. Me hace sentir segura, como si un amigo me ayudara. No usas tornillos, ni herramientas, nada. Me place porque es portátil y también porque lo puedo colocar donde deseo. Te sujetas bien con Geta Grip, es genial. Ahora entrar o salir de la bañera es mucho más fácil. Con Geta Grip, lo que era riesgoso ahora no podría ser más seguro. ¿Siente dolor o cansancio? Con Geta Grip, sentarse o pararse se vuelve sencillo. Lleve el Geta Grip al exterior. Incluso cumple la función del tribo en barcos y casas rodantes. Úselo donde lo desee y donde crea que necesite apoyo extra. Hola, soy Tino Monte, aquí con el increíble Geta Grip. La forma fácil, rápida y conveniente de convertir su casa en un lugar seguro. Ahora, podrá tener seguridad, libertad y confianza al entrar y salir de su bañera o ducha. Incluso de su cama. El Geta Grip posee un exclusivo diseño, atractivo y muy moderno. Su color blanco y limpio hace que se vea bien en cualquier ambiente de su hogar. Está confeccionado en plástico durable y resistente que no se corrompe ni oxida. Y puede soportar el peso de una persona adulta. Ya no deberá preocuparse, pues estará perfectamente seguro utilizando Geta Grip. Geta Grip es muy fácil de usar. Le mostraré. Sus copas de succión extra grandes están diseñadas para cerrarse al instante. Y el Geta Grip no se mueve hasta que usted lo decida. Simplemente colóquelo en cualquier superficie suave, plana, no porosa. Presione. Y el sistema de cerrado dual del Geta Grip se asegura instantáneamente. Además, el Geta Grip tiene sensores indicativos. Cuando vea la luz verde tendrá plena seguridad de que su Geta Grip está bien fijo. Si el sensor indicador de agarre se ve en rojo, simplemente levante y ajuste de nuevo. Observe. Estoy levantando todo mi peso y no se mueve. Es como si estuviese amurado pero sin tornillos y, cuando desee separarlo o moverlo, simplemente levante las clavijas para liberarlo. Eso es todo. Tener seguridad y confianza en su casa o cualquier otro lugar no podría ser más fácil. Tiene una succión muy poderosa. Se adhiere como con pegamento. Y es genial, porque me da confianza al entrar o salir de la bañera todos los días. Y eso a mí me encanta. Una vez fijo al muro de la bañera o la ducha, ya no se suelta. Si los indicadores están verdes, es imposible que se salga hasta que lo liberes. El plástico reforzado del Gita Grip es cálido al tacto, a diferencia de las frías barras metálicas de apoyo. Su empuñadura confortable y contorneada incluso posee una almohadilla de caucho que brinda una firme sujeción cuando está mojado. Use Gita Grip en cualquier bañera, en cualquier ducha, prácticamente en cualquier ambiente de su casa donde exista una superficie plana no porosa y usted necesita equilibrio y asistencia. Gita Grip es su soporte personal. Me impresionó que el Gita Grip diera un soporte tan firme, pero además es excelente para cuando me rasuro las piernas. Lo fijo a una altura baja y lo uso como peldaño para apoyar mi pierna sobre él. Así me rasuro, muy fácil. He utilizado Gita Grip por toda la casa, sobre todo en la bañera y en el área del servicio. Allí es donde necesito más asistencia, pero también lo utilizo para levantarme del sofá. Creo que el Gita Grip es muy bueno. Me siento muy segura con Gita Grip. Ahora ya no necesito tener una alfombrilla en la ducha, que se ensucie y sea difícil de limpiar. Con el Gita Grip me siento segura. Y me complace tenerlo. ¡Oh, no! ¡Oh! Ellos necesitan Gita Grip, la extraordinaria y novedosa empuñadura que está siempre a mano. Se fija en segundos y sin herramientas a cualquier superficie no porosa y es súper fuerte. Improvisamos una escalerilla exterior en este yate y soporta fácilmente el peso de un hombre. ¡Wow! ¡Eso es fuerza! Es muy fácil de usar. Solo adhiera la empuñadura a cualquier superficie limpia, suave, no porosa. Acciona el dispositivo de ficación y enseguida queda fijo y seguro. Cuando el sensor está verde, indica que su Gita Grip está fijo con absoluta seguridad. Y para liberarlo, solo debe desbloquearlo. Así podrá fijarlo en la posición más adecuada. Entrar y salir de la bañera nunca ha sido más confortable ni más seguro que con el fantástico Gita Grip. Es fácil sentarse o ponerse de pie aún en espaldas doloridas. Incluso es un estribo genial para botes y casas rodantes. Úselo en cualquier lugar donde necesite soporte extra. Las trojas pueden dañar costosos mosaicos, pero Gita Grip se pica sin riesgos. Y como es tan fácil de mover e instalar, podrá llevarlo donde quiera. Úselo cuando vaya de visita y en hoteles. Incluso levante una placa de vidrio para su limpieza. Ordenelo ahora y reciba el increíble Gita Grip a un precio de lanzamiento televisivo. Si llama ahora mismo, le enviaremos un segundo Gita Grip de regalo con su compra. Dos al precio de uno. ¡Qué oferta fantástica! Pero espere, si llama ahora mismo, le enviaremos también de regalo con su compra un Gita Grip extra largo. Es perfecto para la ducha e ideal para ayudarse en el servicio. No necesita perforadora. Utilícelo como toallero instantáneo. Esta oferta es por un número limitado de unidades y exclusiva para televisión. No deje que otros que desean aprovechar esta oportunidad lo dejen sin su Gita Grip. Ordenelo ahora y obtenga el legítimo Gita Grip más un segundo Gita Grip y el Gita Grip extra largo de regalo. Todo por el mismo precio de lanzamiento televisivo. Y lo podrá pagar en la forma que más le convenga con su tarjeta de crédito. Pero tiene que llamar ahora. Llame ya al 2708-2121 y reciba en su casa el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta. Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy Tal vez no ha pensado en tener barras de seguridad instaladas permanentemente en su hogar. Pero dejando de lado la suciedad y los inconvenientes, estas barras son muy costosas. Si acaso renta una casa, muchos dueños no le dejarán agujerear las paredes. Pero con el Gita Grip no hay que hacer nada de eso. No deberá preocuparse por dejar marcas en bañeras o paredes ni romper a su lejo. He utilizado Gita Grip en toda la casa. Sobre todo en la bañera y en el área del baño. No usas tornillos ni herramientas, nada. Gita Grip es muy fácil de instalar. Lo fijo donde me parece correcto y demoro en esto unos pocos segundos. Lo fijo al muro de la ducha o a la bañera. Compruebo que el indicador esté verde y obtengo así un soporte seguro. Gita Grip le brinda un soporte seguro. Se instala fácil y rápido, es fácil de remover y es fuerte, durable y portátil. Obtenga confianza y seguridad al entrar y salir de bañeras resbaladizas, en su hogar o cuando esté de viaje. Resbalar, caerse o torcerse de manera incorrecta puede causar terribles dolores y otros serios problemas. Es común que las personas resbalen y caigan en la bañera. Y resultan de ello diversos tipos de lesiones. La gente sufre golpes en la cabeza, en el cuello, también en los hombros y en los brazos. Es resultado de algo repentino que ocurre y la reacción refleja es aferrarse a algo para evitar caer y golpearse. Recordemos que en las duchas y bañeras hay jabón. Las cosas son resbalosas. Por lo tanto, si usted necesita algo que le brinde sensación de seguridad, pues considere el Gita Grip. Hemos visto cómo Gita Grip hace de la ducha y la bañera un lugar seguro y es ideal para llevarlo a cualquier lugar donde necesite soporte, equilibrio o una mano de ayuda. Gita Grip lo hace fácil y le ayuda a ser independiente. Estoy embarazada de 7 meses y el Gita Grip me ha ayudado muchísimo al entrar y salir de la bañera cuando lo necesito. Es fácil de llevar de un cuarto al otro. Lo uso inclusive en la mesa de luz. Por eso me hace sentir un poco menos embarazada y eso a veces no está mal. Lo uso principalmente cuando me baño. Pues mi tina es profunda y tengo que alzar mucho el pie para entrar. Por eso se hace difícil si no se tiene de dónde sujetarse. Me ayuda también a ponerme de pie en el servicio. Incluso lo utilizo para mover el refrigerador en mi cocina. Es asombrosamente útil en el hogar. Gita Grip es muy fácil de usar. Tiene diseño ergonométrico y su asa de caucho me asegura que mi mano no resbale. Con las barras de metal no me siento segura, pues son resbaladizas. Pero esto es genial si adhiere a mi mano y me siento de veras segura cuando lo utilizo. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Ellos necesitan Gita Grip, la extraordinaria y novedosa empuñadura que está siempre a mano. Se fija en segundos y sin herramientas a cualquier superficie no porosa y es súper fuerte. Improvisamos una escalerilla exterior en este yate y soporta fácilmente el peso de un hombre. ¡Wow! ¡Eso es fuerza! Es muy fácil de usar. Solo adhiera la empuñadura a cualquier superficie limpia, suave, no porosa. Acciona el dispositivo de fijación y enseguida queda fijo y seguro. Cuando el sensor está verde, indica que su Gita Grip está fijo con absoluta seguridad. Y para liberarlo solo debe desbloquearlo. Así podrá fijarlo en la posición más adecuada.